Que te encantará, Baritán Se reirán, te reirás Cantarán, cantarás Jugarán, jugarás Ya verás Ven, vámonos todos, todos están en un sitio que se llama Baritán Votarán, votarás Brincarán Jugarán, jugarás Qué buen plan Ven, vámonos todos, todos están en un sitio que se llama Baritán Invierno en Baritán Llegó el invierno a Baritán Los copos ya cayendo están Nos deberemos abrigar Ir al lago a patinar Es invierno en Baritán Para llevar mucho más Para llevar mucho más Para llevar ya verás Llegó el invierno a Baritán Los copos ya cayendo están Con botas vamos a jugar La nieve hay que celebrar La nieve hay que celebrar Llegó el invierno a Baritán Llegó el invierno a Baritán Los copos ya cayendo están Ah, ¿cómo les va? Soy el conejito inventor Aquí en el parque nevado de Vanity Town Con mi mejor invento hasta la fecha Mi super magna de bolas de nieve Garantizada para hacer bolas de nieve bien fría Perfectas para tirar Y para formar el muñeco de nieve Y ahora vamos a probarla Hay que darle aquí Eso es Qué ganas tengo de ver si funciona Un momento Eso no es una bola de nieve Es un balón de fútbol, tío ¡Pasa, tío! Oh, bueno Voy a tener que volver a la pizarra ¡Buen tiro! ¡Buen tiro!